Ana González, portavoz de educación del Grupo Parlamentario Socialista, visitaba en la mañana de este viernes, 28 de septiembre, el Colegio Público Profesor José Sánchez y Sánchez en La Pastrana para conocer de cerca la petición planteada desde el centro de tener un área polivalente para la celebración de actos. En ingenio fue recibida por las concejalas de Hacienda y Educación, Ana Hernández y Victoria Santana, respectivamente. El director del centro, Jesús Monzón, tras agradecer esta visita, quiso resaltar la importancia que tiene el poder disponer de un espacio de este estilo para poder llevar a cabo actividades por la tarde, celebraciones de orlas, carnaval... Por ello les mostró los diferentes lugares en los que se podría realizar la obra, siendo el más adecuado el antiguo terrero que está en desuso y cuyo graderío se podría utilizar para realizar algo parecido a un anfiteatro techado. Lo que hemos solicitado y agradecer que la comparecencia de Ana hoy en nuestro centro es la posibilidad de realizar un salón, un área polivalente en el centro, el cual no contamos con él. Es de imperativo ese espacio porque lógicamente no tenemos para poder realizar actividades por la tarde, cuando hacemos las orlas, cuando hacemos las actividades también con los niños, tanto en Semana Santa, Carnaval. Ana González vio viable la propuesta esperando se marque dentro del plan de infraestructuras educativas. La parlamentaria recordó la proposición no de ley por la que se aprobó techar los centros de Canarias. Pues desde el Grupo Socialista pensamos que sí, que es viable, es una demanda pues acertada, es una necesidad que demanda el centro y los vecinos y creo que con este plan de infraestructuras educativas que la Consejería de Educación pues ha anunciado para toda Canarias, esperemos que dentro de ese plan pues esté contemplado este centro. Lo que la petición es muy sencilla, unas zonas de sombra que ya desde el primer año de legislatura a través de una proposición no de ley, todos los grupos parlamentarios la aprobamos para techar todos los centros de Canarias y simplemente lo que están pidiendo pues es una zona de audiovisuales donde ellas puedan realizar sus actos, no tienen mayor complicación. La portavoz se comprometió a ver ante la Consejería de Educación la petición del centro y dentro de la planificación que la consejera ha anunciado en qué posición se encuentra este centro y cuándo les va a tocar para que de cara a los presupuestos de 2019 que entrarán en el Parlamento a finales de octubre, ver si el colegio está dentro de sus prioridades y si no lo está se luchará desde los grupos parlamentarios a través de enmiendas en incluir las partidas presupuestarias que sean suficientes. Ana Hernández en representación del Ayuntamiento de Ingenio agradeció la visita de la portavoz parlamentaria. Quiero agradecerle a Ana González que haya tenido a bien el venir a visitar uno de nuestros colegios con la necesidad que tiene en este caso de un espacio para todo lo que son sus actos, un colegio bastante grande que adolece de esta parte que es el salón de actos y de actuaciones y bueno se lo agradecemos enormemente porque podemos hacer un poquito más de fuerza tanto desde el Ayuntamiento como desde el Parlamento de Canarias para conseguir lo que necesitamos para este colegio.